Bueno, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor, el día de hoy tenemos un invitado muy especial El día de ayer estuvo con nosotros que es el Dr. Rosalío Contreras Y tuvimos una cena preciosa de matrimonios, ¿cuántos estuvieron en la cena de matrimonios? ¿Qué les pareció? Muy bien eso, ya se escucharon más animados, eso me gusta Y fue de gran bendición la temática que se tocó, estuvimos aquí alrededor ¿Cuántos matrimonios fueron? Más de 40, ¿verdad? 40 matrimonios, gracias a Dios de verdad Porque fue un evento de mucha bendición y pues vamos a invitar al Dr. Rosalío que nos acompaña Vamos a darle un fuerte aplauso al Dr. Rosalío Contreras que está aquí junto con su esposa Bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos Y bueno para hablarles un poco acerca del Dr. Rosalío Paz, Rosalío es un honor tenerte aquí con nosotros Es un hombre que Dios le ha dado la bendición de prepararse fuertemente, ¿verdad? Él tiene precisamente psicólogo de profesión, una maestría también en psicología sistémica Si no me equivoco, tiene un doctorado también y también ha estudiado teología en el seminario Es un hombre de mucha preparación pero sobre todo y te lo digo para honrar al Señor De mucha humildad, mucha sencillez Y le doy gracias a Dios por la vida de Rosalío porque sé que el Señor nos va a hablar el día de hoy por medio de él Entonces vamos a dar otro aplauso de bienvenida para él y su esposa y le dejamos el lugar Gracias Rosalío, Dios te bendiga mucho y te usa Gracias Alex, gracias Buenas tardes Siempre para nosotros es un honor servir al Señor Nuestro trabajo en la iglesia siempre es mucho mejor que el trabajo en el mundo Perdón, la razón de esto es que el trabajo en la iglesia trasciende Cada cosa que hacemos nosotros, cada plática que damos, cada lugar donde estamos Tenemos la bendición de poder compartir la palabra de Dios Pero además de esto, trascender a la eternidad Cada vez que nosotros servimos a Dios de alguna forma, de la manera que sea Haciendo algo de limpieza, compartiendo el Evangelio Sirviendo al Señor de alguna manera Dándole alguna clase bíblica, consejería o lo que fuera Crea lo hermano, está usted marcando la historia Pero también está marcando la eternidad Porque Dios toma nota de todo esto Y algún día el Señor va a premiar a sus siervos Que estamos entregando nuestras vidas a Él Nosotros como familia servimos a Dios En muchas iglesias, luego me preguntan que a qué iglesia asisto Y yo les digo a todas Porque donde quiera me invitan, mírenme ahora aquí Y entonces siempre ha sido un placer para nosotros servir En donde quiera que nos llaman El trabajo que hacemos nosotros como familia Es un trabajo sistémico Porque tratamos nosotros de proyectar una familia con valores cristianos Este es el punto central de todo esto Y quisiera manera de introducción Mencionarle un poquito acerca de los libros Que he estado escribiendo Para que tenga una idea Ayer algunos de ustedes hicieron el favor De adquirir algunos de estos libros Y quisiera hacer una reseña breve De cada uno de estos libros Este primer libro se llama Mi rebelde consentido Este libro es un libro Tan personal, tan familiar Porque trata nada más y nada menos Que uno de nuestros cinco hijos Este muchacho que ve usted en la portada Es mi hijo Alan Y este joven tiene un trastorno de desarrollo Que se llama oposicionismo desafiante O sea que él sí es Contreras Pero es Contreras al cuadrado Son muchachos con un trastorno de desarrollo Que no es una enfermedad Y quizá muchos de ustedes tengan un hijo así Un muchacho rebelde Un muchacho hostil Un muchacho resentido Un muchacho violento Un muchacho que no reconoce sus errores Y ya con todo esto Creo que ya más o menos Describí a algunos de sus hijos Pues sí Precisamente nosotros Fuimos bendecidos por Dios Con uno de cinco hijos Y gracias a Dios Que nada más fue uno Imagínense donde hubieran salido Tres o cuatro O los cinco hijos Que tenemos mi esposa y yo Pero nada más salimos premiados Con un muchacho desafiante Que nos ha enseñado verdaderamente A ser padres Por eso este libro fue muy importante ¿Por qué? Porque este libro es un proyecto Meramente de familia Y aquí estoy hablando de mis errores como padre Y estoy hablando de los aciertos como padre Una investigación que por lo menos Ha durado algunos catorce años Para poder entender Cómo se desarrolla un muchacho De acuerdo a los principios bíblicos Pero sabe una cosa Los hijos crecieron Y llegó el momento Donde el muchacho creció Hoy día Nuestros hijos Son grandes Y entonces se hizo necesario Escribir la segunda parte Cómo tratar con muchachos Mayores de 20 años Tres de nuestros hijos Ya son mayores de 20 años Los tres grandes Ya son universitarios Uno de ellos titulado ya Y entonces tratamos de investigar Cuál es la etapa Que Dios nos Nos reta A nosotros Hoy día Y por eso Deseamos Compartir con ustedes Este segundo bloque Y este segundo bloque Es un libro nuevo Este libro no lo he presentado En ningún lugar Es una primicia No vine a presentar este libro De hecho vengo a hablarle De otro libro Pero este libro Lo presento en Puebla La próxima semana Ahí en Torrefuerte Allí estaremos Estaremos presentando este libro Lanzando este libro Al público Pero este libro Un hombre consentido En un mundo sin sentido Esto es un legado Que queremos dar Mi esposa y yo A la generación que viene Y este es De lo que narro En este libro Cómo ayudar a nuestros hijos A decir no a las drogas Cómo ayudar a nuestros hijos A decir no al sexo A pesar de que Todos los chavos hoy día Están teniendo actividad sexual Dios todavía nos llama A la pureza sexual Y a los solteros Les llama a esto Hacer un testimonio vivo Y entonces Tratamos de presentar Un material Que pueda ayudar A los padres A vincularse con sus hijos De una forma estrecha De ahí que Logramos tener este libro Entonces Este prácticamente Es primera Y segunda parte Si bien es cierto Este es el primer libro Que salió a la luz Este es el último De los cuatro Esperamos que no sea El último libro Que Dios me permita Sacar más De hecho en abril Está programado Otro libro Pero generalmente Nosotros cuando Estamos haciendo Trabajo para el Señor Siempre hay información Valiosa que salta A la luz Y entonces Aquí vino un libro Bastante impactante Este libro Se llama Hombres infieles El propósito Que tenemos Con este libro En un programa de radio Me decían ¿Qué estabas pensando Cuando escribías Un libro así? Y yo les dije Al hombre Que me estaba haciendo La entrevista Había dos propósitos En mi mente Y la primera De ellas fue Prevenir a las parejas Sobre los procesos De adulterio Deben saber Y más en el mundo Cristiano Que nosotros Que decimos Muchas veces Que tal o cual Cayó en adulterio Pues quizá Imaginamos Alguien corriendo En el bosque Tropezando En un tronco O cayendo En un hoyo Cuando esto No es así El adulterio Es un proceso Es un proceso Que tiene Pautas Identificables Por esto Por esto Es importante En primer término Poder comprender Cuáles son Esos procesos Que llevan A una persona A cometer Adulterio ¿Para qué? Para que pueda Detenerse A tiempo Mi segundo Mi segundo Propósito Que tenía Con este libro Es evitar El divorcio Con motivo De una infidelidad El adulterio Mis hermanos No tiene que marcar El final De un matrimonio ¿Por qué? Porque tenemos Un Dios Que perdona Y tenemos Un Dios Que restaura Pero tenemos Que meternos A un proceso A través del cual Dios puede llevarnos A sanear El alma Y poder llegar Otra vez Al reencuentro Como marido Y mujer Mi hermano Alex Ayer proyectó Un video Como introducción A la cena Maravilloso En donde un hombre Está siendo infiel Y va a tener Trato de Con su esposa Y va a ir A darle La carta de divorcio Y la mujer Le da una carta De sorpresa Porque la mujer Tiene cáncer Y empieza a haber Un cambio Muy interesante ¿Por qué? Porque entendemos Que los hogares Pueden reconstruirse A pesar De lo que uno Pueda experimentar De eso trata Este tercer libro Y el último libro Que siempre digo Lo mismo De todos mis libros Este es el mejor De todos Mire que este libro Fue un reto Porque fue una ocurrencia De su servidor Resulta ser Que nosotros En casa Queremos hacer Deseable La palabra De Dios Queremos que nuestros hijos No aborrezcan La Biblia Queremos que nuestros hijos Amen la Biblia Y entonces Tratando de hacer Deseable la palabra De Dios Le dije a mis hijos En la lectura Devocional de familia Mis hijos A partir de aquí Vamos a ver Las historias De las vidas De los famosos Y comencé Y comencé a darles La historia De la familia De Adán Y Eva La familia De Noé La familia De Abraham Y así nos fuimos Por toda la palabra De Dios Analizando la dinámica De la familia Por ahí Por ahí vamos En la vida De Abraham Y mi esposa Dijo Estos temas Están Buenísimos Pues ya sabe usted Que tengo al fan Número uno A mi esposa Gracias a Dios Y me dijo Están Buenísimos Estos temas ¿Por qué no Preparas estos temas Y los entregas A la iglesia? Y he aprendido A escuchar la voz De Dios A través de mi esposa Y dije Sí señor Buena idea Excelente idea Y entonces Comencé a hacer Una serie Que titule En aquellos años Las familias De los famosos Y comenzaba yo A exponer las historias De los personajes Bíblicos Desde una dinámica Psicológica Psicológica Sistémica Es decir El análisis De la persona Desde sus trastornos Desde sus parientes Desde sus dinámicas Como vimos Ayer en la noche Desde las triangulaciones Relaciones enfermas Etcétera Y yo no había dado Apenas tres o cuatro temas Y mi chula otra vez Se me acerca Y me dice Oye Este material Está excelente Pero dices Tantos datos Tan buenos Que sería muy bueno Que lo proyectaras En un libro Y así fue como Nació la idea De hasta la tercera Y cuarta Generación Herencia Rituales Y patrones Familiares Y ahora sí Aquí están los temas Más de 20 familias De personajes bíblicos Que invité a mi consultorio Que analicé sus vidas Que analicé sus historias Desde el punto de vista Psicológico Pero tratando de comprender Cómo Dios podía transformar Las vidas de estos hombres Las familias de estos hombres Y así salió un producto Hermoso Verdaderamente hermoso Inicié este proyecto Del libro Con un hombre Con el primer hombre Que pisó esta tierra Adán De frente al creador Y terminé la serie De estos personajes Analizando A un hombre A un solo hombre Llamado Job Y de esto quiero hablarle Hoy Abra conmigo La escritura Por favor Allá En el libro de Job El capítulo 1 Entendiendo Que estamos tratando De asimilar La vida de este hombre Desde el punto de vista Humano Desde el punto de vista Emocional Desde el punto de vista Racional Cómo habrá experimentado Job La pérdida La crisis La muerte La enfermedad Y cómo Dios Tiene mucho que decirnos A nosotros En este día De cómo podemos nosotros Generar un cambio En nuestra vida A partir De las circunstancias Difíciles Que nos toquen vivir A nosotros Leyendo ahí en Job El capítulo 1 Lo primero que se nos narra En los primeros versos Es el relato General De la vida De Job Y nos dice Este autor Que hubo en tierra De Uz Un varón llamado Job Y este hombre Era un hombre Perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Después nos dice Que tenía Diez hijos Después nos dice Que tenía una riqueza Impresionante Y va a observar usted Ahí Los detalles De la riqueza En donde El hombre Tenía ganados Tenía Propiedades Tenía sirvientes Tenía grandeza Y la última frase Que lee usted Ahí en el verso 3 Dice que aquel varón Era el más grande Es decir Era un hombre Respetado Pero además de todo Nos platica Job Acerca De sus prácticas De qué es lo que Él hacía Con su familia Y nos cuenta A partir de ahí Hasta el verso 5 Que él tenía La costumbre De invitar A sus hijos Hoy por cierto Se celebra El día del padre Felicidades a todos Los que somos padres Creo que el regalo Lo recibimos ya Con el mundial ¿Verdad que sí? Creo que ya México por ahí ganó Entonces Esperemos que no Digamos México Jugó Como siempre Ah no es cierto ¿Verdad? Jugó como nunca Y perdió Como siempre Esperamos que no Digamos eso Pero decía yo A mi sobrino Qué buen Qué buen día del padre Le dieron a los mexicanos Con esa victoria Y mire Que no soñamos Los padres Que los Que los fines De semana Nuestros hijos Vengan A visitarnos Trate de imaginar Usted Que sus hijos Sus hijos Planearan Una reunión Familiar Y que usted Ahorita Llegar a su casa Y no supiera Que fuera una sorpresa Y usted Llegar a su casa Y sus hijos Están reunidos Todos ahí Allí están Todos sus nietos Están sus nueras Y sus yernos Celebrándolo A usted ¿Cómo se sentiría? ¿No sueña con eso? Pues siga soñando Porque no va a ocurrir ¿Sabe por qué? Porque uno de sus hijos Va a decirle Papá Es que Tengo que ir A ver a mi suegro Ahí va a su Voy a recibir El primer golpe Y usted dice Bueno Me queda el otro Y el otro va a decir Papá ¿Qué crees? Es que me junté Con unos amigos Ahora con efecto Del mundial Y nos vamos a ir A la Minerva Y a Guadalajara A celebrar O nos vamos a ir Al ángel de la independencia Entonces no te puedo ver Bueno Van a ser dos Me quedan tres Bueno En mi caso Tengo cinco Tengo tres Pero el tercero Anda de novio Y usted cree Que va A querer verlo usted Cuando tiene a la novia Seamos francos Creo que no Y usted dice Bueno, bueno, bueno Todavía me quedan dos ¿O cuántos llevo? Sí, ¿verdad? Me quedan dos Y cuando llega usted Esos dos Están tan chiquitos Que lo pelan a usted Y están los juegos Electrónicos Allá en el Xbox Eso no le ocurría A Job Sus diez hijos Se reunían Y celebraban En un programa Diseñado por Job Excepcionalmente bueno Que se reunían Todos los hermanos Con el papá En la casa de uno En la casa de otro 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 Así lo hacían Por los diez hermanos ¡Qué programa tan hermoso! ¡Qué reuniones Tan familiares Tan cálidas! Pero este hombre Este hombre espiritual Quería llevar a sus hijos Al conocimiento de Dios Y al final del verso 5 Nos dice Que Job Celebraba Sacrificios a Dios Por cada uno De sus hijos Porque decía Quizá habrán pecado Mis hijos Y entonces Job estaba guiando A sus hijos En la vida espiritual Dígame usted ¿Qué le faltaba a Job? Un hombre rico Un hombre que tenía El respeto de la gente Un hombre que tenía El amor de sus hijos Un hombre que tenía Salud Que tenía su esposa Que tenía Programas de familia Bueno, bueno Este hombre lo tenía Todo Absolutamente Todo Pero a partir del verso 6 Se nos narra La otra historia Y en ese momento Cuando yo Tengo de frente En mi consultorio A Job Y yo trato De comprender El dolor de Job La historia de Job Y está en mi consultorio Mirándome a los ojos Debo decirle algo Que la persona Habla con su expresión He escuchado Tanto dolor Tanta pérdida Tanta muerte Tanta desesperanza Y depresión Que la gente No puede evitar Expresarlo Con su rostro Y el rostro De la gente Cuando está en consultas Es transformado Y no puede evitar Aquel hombre De 40 años Que fue abandonado Por su padre Expresar otra vez Un rostro De tristeza Al narrarme El abandono De su padre Aquella mujer Que nunca tuvo Un contacto Cercano Con su madre Sino que parecía Ser que la mamá Tenía saña En contra de esta niña Esta mujer Quizá de 50 años Vuelve a ser Su expresión De una niña Perdida En el dolor Y la tristeza Porque no tiene El vínculo sano Con su madre Y aquella persona Que fue abusada Sexualmente No puede evitar La expresión De confusión Porque un pariente Se atrevió A hacerle esto Pues el caso de Job Y de todos los invitados Que tuve Para poder escribir Este libro No fueron la excepción Y entonces yo veo La expresión de Job Y trato de imaginar A Job Preguntándose Que es lo que me hizo falta Que hice mal Pero en un momento Job Guarda silencio Agacha la mirada Y comienza A narrarnos Cosas Impactantes A partir del verso 6 Dice que un día Vinieron delante De Dios Los hijos de Dios Entre los cuales Se infiltró El mismo diablo Satanás Frente a la presencia De Dios Puedo concluir Un punto importante Las dos historias Están desarrollándose Simultáneamente La primera de ellas La podemos observar La segunda Nos es revelada Por Dios Y estas dos historias Se desarrollan De manera Simultánea Había una conversación En los cielos Y el tema Era Job El tema Era el bienestar De Job El tema Era la perfección De Job Y Dios Le pregunta A Satanás Ya consideraste A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Marón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Satanás Responde Pues acaso Job te sirve De balde Si le has rodeado De bienes Y riqueza Y salud Y el respeto De los demás Pero quítale Todo esto Y verás Que blasfema Contra ti En tu misma Presencia La petición Del diablo Nos inquieta Pero la respuesta De Dios Nos confunde Ya leyó La respuesta De Dios He aquí Todo lo que Él tiene Está en tu mano Si lo escuchó Bien He aquí Todo lo que Él tiene Está en tu mano Solamente No lo toques A Él ¿Me podrían apagar Ese ventilador? ¿Se aguanta Usted el calor Un ratito? Porque ese ruido Está bastante Adormecedor Te lo agradezco Hijo Muchas gracias Un ratito Aguánteme El calor Por favor Dios bendiga Al que apagó El ventilador Necesito Que se concentre En su vida ¿Sabe por qué? Porque hasta la fecha Estas conversaciones Se dan En los cielos Y probablemente El tema De conversación De este día Sea usted Y algún día El diablo Va a hacer Una petición Sobre su familia Sobre su vida Sobre su integridad Y va a querer Que Dios Lo ponga a prueba Y entonces Si Quizá Escuchemos De la respuesta De Dios Algo que nos confunda He aquí Todo lo que Él tiene Está en tu mano Solamente No lo toques A Él La expresión De Job Cambia En este instante Él se agacha Y confundido Trata de Entender algo Que es difícil Comprender No entiendo Por qué Dios Permite el mal En nuestras vidas Si yo todo Lo había hecho bien Frases como estas Empiezan a salir De una mente Confundida De todos nosotros Cuando algún día Seguramente Vamos a estar En esa circunstancia Compleja Y debemos Comprender Tres cosas De la respuesta De Dios Primero Dios Escucha esto Dios permite El mal La llegada Del mal A nuestras Vidas El diablo No tiene ese control Tiene que ir Al cielo Y pedirle permiso A Dios Para poder llegar A nuestro hogar Y hacer un desastre Pero sepa usted Que la mano De la providencia De Dios Está deteniendo El mal Haciendo una barrera En torno a los nuestros Y a nosotros mismos Protegiéndonos Del mal Todo el tiempo La ciudad de Guadalajara Seguramente igual Aquí en Aguascalientes Se están convirtiendo Cada vez más En zonas Prácticamente de guerra Zonas de dolor Y de muerte De pérdida Donde la delincuencia Se está aprovechando De todo esto ¿Se puede usted Imaginar De cuánto delito Dios los ha protegido Hasta este día? De cuántos secuestros De cuántos Cuántas gentes Que tienen mala intención Y la mano providencial De Dios Detiene el mal ¿Sabe usted Que hay cantidad De bacterias Enfermedades Y daños físicos Que Dios detiene De forma constante Para que nosotros Podamos vivir en paz? Sepa también usted Que un día Esa mano Se va a retirar Y Dios Va a permitir La llegada Del mal A nuestras vidas Y eso nos confunde Porque imaginamos A Dios Casi, casi Como los dioses Griegos Del Olimpo Donde está Hades Y Zeus Parece ser Que se están Divirtiendo Con los seres humanos Lanzándoles Enfermedades Y muerte Y aquellos titanes Y estas cosas Eso no ocurre En los cielos ¿Por qué? Porque entendemos Ciertamente Que Dios Puede permitir La llegada Del mal A nuestras vidas Pero salta De pronto El entendido De que Dios Tiene un propósito A través del cual Dios está Permitiendo La llegada Del mal A nuestras vidas Dios nos está Divirtiendo Con nosotros Dios tiene Un plan Por eso Debemos descansar Por eso Cuando llega El mal Es el momento De guardar silencio Es el momento De inclinarnos Ante Dios Y decirle Señor ¿Cuál es tu plan En mi vida? Dame la fortaleza Que yo necesito Para poder Soportar El mal La tercera cosa Que yo puedo observar En la respuesta De Dios Es que Dios Limita La acción Del mal En nuestras vidas Y aquí Todo lo que Él tiene Está en tu mano Solamente No lo toques A Él Es decir Hasta aquí Y Dios Le puso un límite A la acción Del mal Y le dijo De aquí No pasas El diablo Sale de la presencia De Dios Y escuche esto Estas dos historias La historia material Que nosotros Observamos Y la historia Espiritual Que nos es Revelada Por Dios Un día Van a chocar Y cuando El mundo espiritual Choca con el mundo Material Llega el caos A nuestra vida ¿Por qué? Porque el mundo espiritual Se sobrepone Al mundo material Y llegando el caos En la vida de Job En un solo día Dice la palabra De Dios En un solo día Satanás hizo Que Job Lo perdiera Todo Delincuencia organizada De los caldeos Un ataque inesperado Del reino de Saba Escuche esto Fuego del cielo Inexplicable Quemando Todas las propiedades De Job Y lo más terrible De todo Los diez hijos De Job Estaban reunidos En la casa En la casa del mayor Y un viento Golpea Los cuatro puntos Cardinales De la casa Jamás en la historia Se ha registrado Algo semejante A esto ¿Quién podía explicar Que los cuatro puntos Cardinales Se ensañaran En contra De una propiedad Y era Nada más Y nada menos Que la casa De los hijos De Job Ahí estaban reunidos Todos Todos Fueron muertos En un solo instante El viento del norte Chocó con el viento Del sur Este Y oeste Golpearon esa casa Porque querían Destruirla ¿Cuál era El plan Del diablo? Hacer que Job Maldijera El nombre de Dios Todos hemos escuchado Las palabras Tan profundas Que Job Dice Después de que Escucha esto Terribles noticias Solamente Escape yo Para darte La noticia Solamente Escape yo Para darte La noticia Y antes de que Terminara el segundo El tercero llega Y el cuarto llega Y de esta forma Están impactando La vida de este hombre Y este hombre Se rasura La cabeza Rasga Sus ropas Enseñar De duelo Se pone En ceniza Y el hombre Exclama Adiós Y le dice Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá El Señor Nos da El Señor Nos quita Y que su nombre Sea bendito Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Algún día Estaremos Frente A la cama De hospital De alguno De nuestros hijos ¿Qué vamos a hacer Entonces? Mirando ese suero Como está Goteando Viendo esos aparatos Que tanto nos asustan Marcando el pulso cardíaco Débil De nuestro hijo Sabemos que nuestro hijo Está al borde De la muerte ¿Qué diremos Entonces? ¿No hemos expresado A Dios Dame su dolor Por favor Dame ese dolor Dame esa enfermedad Por favor Sana mi hijo ¿No lo ha dicho usted Alguna vez? Quizá Dios conceda Quizá no Quizá no Por eso es muy importante Que entendamos Que el diablo No tiene el control Es Dios Quien tiene el control Esto nos lleva a entender Que Dios Cuando permite Esas clases De circunstancias Es que tiene un plan Y debemos comprender Que Dios Limita La acción del mal En nuestras vidas Pero temprano Todo lo que tenemos Hoy día Va a ser transformado Mis hermanos Pince por un momento Alrededor de usted Esa noche Todas las noches Que estoy en casa En mi cama Gracias Dios Gracias Mi esposa Está conmigo Gracias Dios Mis hijos Están en sus camas Cuando cada uno De mis cinco hijos Está en su cama No sabe usted El descanso Que uno puede experimentar Tengo un empleo Suficiente Para poder Cubrir las necesidades Económicas De la familia Tengo salud Mi esposa Está sana Mis hijos Están sanos Gracias te doy Dios Por las cosas Como están en este día Porque sé Que las cosas Taro temprano Van a cambiar Y así será Así será Las cosas No siempre van a ser Como son ahora Debemos comprender Que Dios nos llama A no aferrarnos A nada De lo que tenemos Hoy día Nada Absolutamente nada Ni siquiera Nuestros hijos Job superó El primer episodio De la prueba Y el capítulo 2 Vuelve a dar Un segundo golpe Y una vez más El diablo Se presenta Delante de Dios Y vea lo que dice El verso 2 Y dijo Jehová A Satanás ¿De dónde Vienes? Y él le dijo De rodear la tierra Y de andar Por ella Leemos Y no entendemos Si la conversación Se está dando En este instante Y Dios preguntara Al diablo ¿De dónde vienes? Él diría De rodear tu cuadra Y de andar Por tu casa Vengo de los bancos Donde tú tienes Tus cuentas Vengo del lugar Donde tú trabajas Vengo de la clínica De hospital O detienes A tus hijos Vengo de la calle Porque te estoy Observando Y estoy Tratando De entender Cuáles son Tus debilidades Para hacer Que maldigas El nombre De Dios Y algún día Satanás Va a hacer La petición Sobre nuestras Propiedades Sobre nuestras Vidas Dios le dice A Satanás Ya te diste cuenta Que mi siervo Retuvo su integridad A pesar de que Tú me incitaste A que yo Permitiera Todo este mal En la vida De mi siervo Piel por piel Dice el diablo He aquí Que el hombre Todo lo da Por su salud Pero toca Su salud Y verás Que blasfema Contra ti En tu misma Presencia Y otra vez La petición Del diablo Nos inquieta Pero nos confunde Una vez más La respuesta De Dios La segunda vez Dios le dice Al diablo He aquí Él está En tu mano Si lo escuchó Bien Él está En tu mano Pero lo vuelve A limitar Y le dice Solamente No le quites La vida Es decir No lo mates Y sale Satanás De la presencia De Dios Y una vez más El mundo espiritual Choca con el mundo Material Y llega el caos A la vida De Job Pero esta vez Cuando Job Me narra El tema De la sarna maligna Que el diablo Le pone A este hombre Yo dije Satanás Se equivocó Sarna maligna Por favor Hubiera sido Mejor Una diabetes De esa Que uno ve Un pastel A tres cuadras Y le da Un coma diabético Hubiera sido Mejor Una hipertensión Arterial Esa que lo traiga Uno en el corazón Y todo mareado Y dolor de cabeza Hubiera sido Mejor un cáncer Doloroso Una insuficiencia Renal crónica En el tiempo Donde no había Hemodiálisis Y estas cosas Imagínense El dolor Que hubiera hecho El diablo A este hombre En cambio Le puso sarna Y entonces Me puse a investigar Acerca de los que saben Y los teólogos Dicen que probablemente Se trataba De un ácaro Microscópico Llamado sarcoptes Y sarcoptes Es un ácaro Microscópico Que se incrusta En la piel Es doloroso Es infeccioso Y contagioso Por eso Hub se rascaba Por aquí Se rascaba Por acá Y el ácaro Iba a otro lado Y cundía Otra zona Y se rascaba Por acá Y el ácaro Cundía por acá Por eso En un instante Job quedó Cubierto De la cabeza A los pies ¿Por qué Una sarna? Tengo tres Tres posibles razones De por qué Una sarna La primera De ellas ¿Sabe por qué? Porque es grotesco Es grotesco ¿Ha visto usted Alguien con lepra? ¿Quiere usted Abrazar a alguien Con lepra? Miren Si a los adolescentes Con espinillas No los quieren Ni acercar Me pasé Perdón Adolescentes Merecé Un trago Salud Rechazo Rechazo Grotesco Grotesco Ahí estaba Job Flaco Ojeroso Cansado Y sin ilusiones En un rincón Una fogata Este hombre Rascándose Con un Tiesto Sintiendo un dolor Y comezón ¿Y quién cree Que se acerca Que se acerca A consolar A Job Su esposa Y llega la esposa Y le dice Aún así retienes Tu integridad Estando en la quiebra Te voy a dar un consejo Maldice a Dios Y muérete Santo Dios Es la esposa Es la esposa Ah Cuando llega la quiebra A la familia Y ya no hay esas bolsas caras Que el marido Le pueda comprar Y ya no hay esa Cuenta Del palacio De hierro O las tarjetas De crédito O los viajes A Las Vegas Y entonces El hombre Entra en la quiebra Y muchas mujeres Dicen Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa ¿Y cómo se sentirá El hombre Cuando la mujer Estuvo cerca De él En la bendición Y la riqueza Y en la pobreza Le da la espalda Yo he prometido A mi esposa Hace 27 años Y le he cumplido Por estos 27 años Yo le dije a ella Delante de Dios En una iglesia En la pobreza Y en la miseria Y se lo he cumplido Por eso No me deja la chula Pero ¿Qué hay De aquellas mujeres Que dan la espalda Al hombre Cuando este hombre Está en la crisis? Bueno, pero eso No ocurre aquí En Aguascalientes No hay ningún problema Pero ¿Sabe una cosa? La mujer le da La espalda A este hombre De Dios En el momento En el que más La necesitaba Y entonces Llegamos a un punto Culminante Donde Job Se encuentra Solo Solo Ahí está En esa fogata Pero ¿Sabe una cosa? Satanás No le va a dejar Solo No No ¿Y sabe quién Le mandó? Le mandó Tres amigos Tres amigos Para que se condolieran Con Job Debo decirle Que eran otros tres Hombres grandes Orientales Hombres de respeto Hombres que habían Dado su bendición A Job ¿Por qué? Porque lo habían visto Un grande hombre De Dios Y entonces Llegan a la presencia De Job Lo rodean Y guardan silencio Maravilloso Maravilloso Siete días De silencio Que costumbres Orientales Fenomenales ¿Ha estado usted En algún dolor De alguna pérdida Y llega algún doliente Sufrido Porque ha perdido Ahí a su A su hijo Y no llegan Los que acompañan Y no se les ocurre Decir Ay pues perdiste A tu hijo Porque Dios Quería un angelito En la gloria Fíjese nomás Yo sé Lo que tú sientes Yo también Perdí a mi madre No se hace eso Eso es una falta De respeto ¿Por qué? ¿Por qué pensamos Que tenemos que decir Algo en un velorio? Pero todos estamos igual Estos hombres Guardaron silencio Durante tres semanas Y fue una bendición Para Job El silencio Tal llegó el punto En su confusión Que en el capítulo 3 Maldice el día En que nace Y todo el capítulo 3 Nos narra de esto Pero eso da pie Al capítulo 4 Y en el capítulo 4 Vea el verso 2 Si probáramos Hablarte Yo sé Que te será molesto Es decir Mira Mi hermano Yo sé Que te va a lastimar Pero pues es para Una gloria de Dios Pero tengo que decirte Tus verdades Y empiezan Los hermanos Bien intencionados A querer venir Y consolar al hermano Y le dicen Hermano Pues estás en pecado Seguramente Estás en pecado La bendición económica Estaba en tu vida Por tantos años Y hoy día Que estás en la quiebra Algo has de haber hecho Mejor confías Al pecado Mi hermano Pero aquí estoy yo No te preocupes Para escuchar tus pecados Y poder Redimirte De tu maldad Es para orar por ti Dicen los hermanos Bien intencionados Las buenas conciencias Elifaz Fue el primero En hablar Y Elifaz Le dijo Dios Es justo Dios Es bueno Y Dios No puede Hacerte tantas cosas Malas Si no hay una razón Fundamental Y entonces Confiesa mejor Confiésanos Dinos lo que has hecho Y el otro amigo Se suma Y otro se suma Y hacen Del árbol Caído Hacen leña Hacen leña Y Job Quiere decirle Yo no hice nada Yo no he hecho nada Pero estos hombres No dan tregua Y siguen golpeando El alma De este hombre Un alma Atribulada Y empiezo A comprender Por qué Satanás Estaba Atormentando A Job A veces Pensamos Que el diablo Llegó Le puso El sarcóptez Ahí Esta enfermedad Y se fue No es así Estaba ahí Lo tomó personal Voy a hacer Que este hombre Maldiga el nombre De Dios Y es una historia Real Sabió usted No es una novela Es una historia Real Mire que en ese momento Trataba yo De asimilar Cómo se habrá Sentido Job Porque llega el momento En donde Elifaz le dice Mira Job Te lo voy a decir Simple Anoche Anoche Se me subió El muerto Se me apareció Un fantasma Se me apareció Un fantasma Mira tuve una opresión Tuve una lucha espiritual Y tú eras La razón De esa lucha Y había un fantasma Delante de mí Cuyo rostro Yo nunca Había visto Que hizo Que se erizara Todo el pelo De mi cuerpo Y de pronto Mirándome fijamente A los ojos Dijo Será el hombre Más justo Que Dios Desapareció Te tengo palabra El mundo De los espíritus Dios me revela Que estás en pecado Que el injusto Eres tú ¿Se imagina? Hablando en nombre De Dios Que osadía Pero hay más Escucha esto Por favor La cuestión sigue Cada uno De los amigos De Job Discute Sobre lo inmoral De su postura Sin compasión Alguna Lanzan sus juicios Silvanan palabras Contra Job Sin misericordia Y Dios Guarda silencio A veces Imaginamos Que había Cuatro hombres En torno A la fogata Pero si observa Usted a través De los ojos De Dios Se va a dar cuenta Que hay Cinco personas En torno Aquella fogata Y el número Cinco Es Dios Y Dios Está sentado A un lado De su buen amigo Y está mirando El dolor De Job Y está queriendo Cargar el dolor De Job Está acompañando A Job No obstante Está respetando El proceso De Job Pero lo hace Guardando silencio No nos sentimos Solos Cuando estamos En esa barca En medio De la tempestad Y estos Pescadores Profesionales Que sentían Que morían ¿Y dónde Estaba Jesús? Dormido Allá en la parte baja Fíjese nomás Dormido Tal es el caso Que Pedro baja Corriendo Y le dice Señor Sálvanos Que perecemos Y Jesús Se levanta Y lo observa Y dice ¿Por qué tienes miedo? Hombre de poca fe Y al puro estilo Del maestro Se pone de pie En la prueba De esa lanchita De ese barquito Y extiende sus manos Y con dos palabras Escucha esto Con dos palabras Hizo la bonanza En el mar Calla Enmudece Le dijo al mar Y al viento Y el viento Y el mar Obedecieron a la voz Del hijo de Dios Ahí está la calidad Del poder De Dios Pero ¿Por qué En esa cama De hospital No dice Levántate Y anda Sana Que desaparezca Ese cáncer Esa Esa Esos conflictos Que tienes De salud Que desaparezcan ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Sabe por qué no lo hace? Por amor a nosotros Pero somos nosotros Lo que no No entendemos Lo que está pasando Lo único que podemos ver Son los amigos Que nos rodean Y los amigos Discuten Y Dios guarda silencio Job se queja Pide la misericordia De sus amigos Necesita que alguien Salga a su defensa Y le otorga El beneficio De la duda Pero nadie Habla a su favor Confundido Cuestiona Sobre la prosperidad De los malos Y se pregunta Si no ha vivido Equivocado Toda su vida El tono De la conversación Sube Y uno de sus amigos Lo acusa De ser perverso De no aceptar La voluntad De Dios Los juicios Llegan al colmo Job insiste En su inocencia Los amigos Le dan la espalda Job se queja De la indiferencia De Dios Pero a la vez Con dolor Proclama Su soberanía Hace su mejor esfuerzo Pero le resulta Difícil Alabar a Dios En medio del dolor De pronto Guardan silencio Y llega el momento El peor momento El silencio Del alma Cuando Job Me narra Esta parte de la historia Comprendo Por qué Una sarna El diablo quería Que Job Estuviera despierto ¿Ha dormido usted Con ardor de garganta? ¿Logra dormir Con dolor de garganta? ¿Se imagina ardor En todo el cuerpo? La lucha espiritual Continúa Cuando invaden Los recuerdos Job no puede evitar Recordar Aquellos días En los que él Sentado a su mesa Sonreía Los recuerdos Le llegan en cascada Y casi puede escuchar Una vez más Las sonrisas De sus hijos Había comida En su mesa Y le acompañaba A su esposa Tenía el respeto De la gente Todo estaba Bien en la vida De Job Y la sensación De haber pedido Algo tan preciado Lo lastima Profundamente Añora aquellos días En los que el bienestar Y el respeto De los demás Le rodeaban La mente Es cruel Porque en medio Del dolor Nos lleva a comparar Los mejores tiempos Con el dolor presente Y la gran pregunta Es ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Este es el momento Cuando el enojo Nos lleva a la falta De aceptación De la circunstancia Job entonces Rompe el silencio Y dice ¿Quién me diera Hablar con Dios? ¿Quién me diera Hablar con Dios? Yo expondría Ante él mi causa Porque yo no hice nada Sin embargo Hay silencio Dios no responde Y el silencio Nos confunde En torno a aquella fogata La intensidad Les agota El cansancio Les invade Se oculta el sol La leña Se consume Y la noche Los cubre Con sus tinieblas Veo la expresión De Job Confundido Y en ese punto Quiero llorar ¿Sabe por qué? Porque sé que algún día Voy a estar ahí Porque así es esto Así es esto Todos vamos A morir Y algún día Estaremos de frente Al dolor Y a la crisis Y a la circunstancia Y la pregunta Que vamos a hacernos Es ¿Por qué a mí? Hacemos las preguntas Equivocadas Por eso recibimos Respuesta equivocada Las preguntas correctas Solamente vienen de Dios Dios tiene un plan Y Dios ha revelado Que nos ama Y que todo lo que Permita en nuestras vidas Es por amor Creámoslo Vimámoslo Y más cuando lleguen Momentos tan intensos El amanecer Del siguiente día El frío Obliga a Job A encender la fogata Una vez más Imagino a Job Dolido de la piel Tratando de encender La fogata Porque el frío Hace más intenso El dolor El dolor De sus heridas Y cuando logra Encender la fogata Un viento Le apaga La fogata No dice No es O sea Ya ni un Ni un fogoncito Un torbellino Le apagó La fogata Pero el torbellino Es extraño Porque empieza A rodear a Job Y lo sigue Rodeando Y empieza a crecer El torbellino Poco a poco Y se escucha Una voz En medio Del torbellino ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? La voz De Dios Hablándole a Job Ciñete Como varón valiente Le dice Dios Ponte de pie Porque voy a hablar Contigo Pero yo voy a hacer Las preguntas Ahora Y te voy a hacer Una serie de preguntas Correctas Imagínense El momento es intenso Job había dicho La noche anterior ¿Quién me diera Hablar con Dios? Dios está aquí Para hablar entonces Y Dios comienza A hacerle Una serie de preguntas A Job Más de 60 Preguntas De las cuales Job No sabía la respuesta De una Una sola ¿Dónde estabas tú Cuando te hice yo? ¿Tienes inteligencia? Házmelo saber ¿Sientes el viento? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué lo mueve? ¿Sabe usted Que la ciencia Hasta este día No sabe qué mueve el viento? Dicen que el cambio de clima Pero qué curioso Que en el desierto Mucho calor y viento En los polos Mucho frío y viento La ciencia verdaderamente No sabe qué mueve el viento Y le empieza a hacer preguntas Y preguntas Y preguntas Y preguntas Y Job confundido Y yo más confundido Como terapeuta Queriendo entender a Job ¿Usted cree? Fíjese nomás Hasta yo dije A ver señor Ya lo hiciste perder Las propiedades Ya vino Satanás A atormentarlo Ahora tú vienes A atormentar a Job Con tus preguntas ¿Qué quería ser Dios? ¿Sabe qué quería Dios? Quería que Job Se diera cuenta Que no sabía nada Y Job de pronto dijo Ya sé Ya sé Ya sé Ya entendí Yo solo sé Que no sé nada Y sonrió La sonrisa Llegó a Job Una vez más Qué caray Yo pensé que sabía Por qué mi hijo Tuvo cáncer Fíjese nomás Mi hijo de cinco años ¿Cómo puede ser Que un niño de cinco años Pueda tener cáncer? Yo pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermano No hay respuesta No hay respuesta Nosotros no tenemos La respuesta ¿Pero sabe quién Tiene la respuesta? Sonría Dios tiene esa respuesta Quien nos ama Tiene la respuesta ¿Por qué un quebranto Económico? No lo sé Pero Dios Si lo sabe Confía en Dios Crea que Dios Lo está haciendo Por su bien No le está Atormentando Y llegó un punto Donde Dios Se extiende Mucho más Y le dice ¿Ves el mar? ¿Quién le dijo Hasta aquí? No soy yo ¿Ves al búfalo? ¿Quién le dio Las fuerzas Que tiene el búfalo? Y todavía Se extiende A los planetas Y le hace Preguntas científicas En el tiempo En donde Cristóbal Colón Ni siquiera Había dado la vuelta Al mundo Para darse cuenta Que el mundo Era redondo El planeta Era redondo Y entonces Dios le dice A Job ¿Quién le dio Esa forma Al planeta Y quién lo soporta Sobre nada Cuando Galileo Y Copérnico No habían visto Los planetas Flotantes Sobre nada Sobre nada Qué bueno Que el relato No dice ¿Quién alimenta A la tortuga De la que está Soportada El planeta O la tierra plana? ¿Y quién alimenta A los cuatro elefantes Y al Hércules Que está cargando Toda esa Toda esa masa Porque así decían Los griegos Qué bueno Que no dice La palabra de Dios ¿Quién le dio Origen al hombre Cuando apenas Crecía la mata De maíz? Porque ya sabe Que los aztecas Decían que venían Del maíz El ser humano Qué bueno Que la palabra De Dios Cuando habla De ciencia Dice Cosas científicas Y a pesar Y a pesar De que la palabra De Dios No trata De concentrarse En convertirse En un libro Científico Cuando menciona Cosas científicas Dice la verdad ¿Por qué? Porque ¿Quién Lo está revelando? El único autor De la palabra De Dios El Espíritu Santo Cuarenta escritores Plasmando La voluntad De Dios Para el ser humano Confíe Usted tiene La revelación De Dios En sus manos Job de pronto Hace una pausa Y dice Ya te entendí Ya te entendí Y termina Allí en el capítulo Cuarenta y dos Vaya conmigo Por favor Porque todavía La cuestión sigue ¿Cuál es la razón Por la que Dios Permitió todo este mal En la vida de Job? Vea el capítulo Cuarenta y dos De Job Job dice En el verso tres ¿Quién es el que Oscurece el consejo Sin entenderlo? Fui yo Fui yo Ya entendí Ya entendí Porque yo hablaba De cosas que no entendía Cosas demasiado Maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye te ruego Y hablaré Pero esta vez Por favor Yo preguntaré Y tú me vas a revelar Tú me vas a enseñar Porque yo de oídas Te había oído Pero ahora que mis ojos Te ven Me aborrezco Polvo en ceniza Me arrepiento ¿Por qué abrí la boca? No debí Haber dicho Nada Debí haber guardado Silencio Confiado en que tú Tú me amas Era el momento De guardar silencio Cuando usted Frente A alguno De sus hijos Guarde silencio Es el momento De guardar silencio Cuando usted Esté Frente Frente a un impacto Económico Guarde silencio Trate de escuchar Por ahí se escucha La voz de Dios Dios tiene un plan Cuando se sienta solo Y esté experimentando El silencio del alma En la oscuridad De su habitación Después de que los hermanos Le visitaron En el hospital Y estuvieron a su lado Usted que está Sufriendo cáncer Tanto temprano Se van a retirar Y usted va a estar Solo una vez más Solo En el silencio De su habitación Dios ahí le acompaña Dios ahí le consuela Dios ahí trata Con nosotros Dios nos ama Y quiere lo mejor Para nosotros ¿Sabe cuál creo Que era la segunda razón Por la que Dios Permitió todo este mal? Muy al principio El día que maldice Job Ese día En que nace En el capítulo 3 Al final Nos reveló Un secreto Esto me lo dijo Job en consulta En privado Y también voy a violar El secreto confidencial Pero mire Resulta ser que Job Vivía En temor Job vivía En temor Vean lo que dice El capítulo 3 El verso 25 Porque el temor Que me espantaba Ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía No he tenido paz No me aseguré Ni estuve reposado No obstante Me vino Turbación Job No estaba reposado Antes de que llegara La turbación Nota eso Job dice Es que yo vivía En temor Todo el tiempo Por eso Él ofrecía sacrificio Por cada uno Por cada uno De sus diez hijos Porque decía Donde una de esas Hubieran pecado Delante de Dios No se vaya a levantar Dios en contra de ellos Job no conocía a Dios Y nos dice De oídas te había oído Pero ahora que mis ojos Te ven Me doy cuenta Y me arrepiento De haber dicho Lo que he dicho Pero Dios estaba Revelando A Job Pero también Dios estaba Trabajando El corazón Temeroso De Job Y la tercera Y última razón De por qué Dios Permitió Todo este mal ¿Sabe cuál Fue la tercera Y última razón? Fuimos Cada Uno De nosotros Creo firmemente Que Dios Pensaba En cada persona Que sufre Que enferma Que se duele Que pierde El creador Pensaba En todos aquellos Que se verían Agobiados Por el dolor Que produce La circunstancia Presente Pensaba En todos los que Serían apesadumbrados Por el mal Dios pensaba En todas aquellas Personas Que tarde o temprano Serían lastimados Con la muerte De sus seres amados Dios Pensaba En ti No tuve más Que levantarme Y abrazar A Job Y decirle Gracias amigo Gracias amigo Soportaste Un episodio Que ha sido De bendición A millones Y millones Y millones De personas Y mucha gente Ha escuchado Tu historia Y yo cuando Escucho tu historia Me conmueve Y digo Gracias por estos Grandes Hombres de Dios Después de analizar La vida De más de 20 Familias De personajes Bíblicos No tuve más Que amarlos ¿Sabe por qué? Porque son como nosotros Seres humanos Gente real Viviendo en el mundo real De ahí que trato De vivir De acuerdo A lo que Dios dice Pero me encuentro Con mis patrones Me encuentro Con mis historias Y compartía Con los matrimonios El día de ayer Un video Que quiero compartir Y cerrar Con este video Si lo pueden Proyectar Y apagar la luz Porque está un poco Oscuro el video Pero la labor De nosotros Como padres Es allanar El camino De nuestros hijos Mis hijos Esta vez Siempre que presento Un libro Pongo un video Con el propósito De explicar El contenido del libro Y este video Fue diferente A los demás Porque mis hijos Son los que hicieron El video Y hicieron un trabajo Verdaderamente hermoso Por favor Asimilen la metáfora Del video En donde se habla De mi historia De mi pasado Pero también se habla Del presente En función De nuestros hijos Ojalá que pueda Observar ahí En la escena El video Creo que si están listos Yo también estoy listo To have a sound To have a sound I like You want to be Real You want to be Empty inside You want to be Someone Cae Laying down Your pride You want to be Someone Someday Laying it all Down Before the king Oh yeah You want to be whole You want to have purpose and sight You want to have virtue And purify your mind You want to be set free today Lay it all down before the king Oh yeah This is my desire This is my return This is my desire To be used by you You want to be real You want to be empty inside And I know my heart is to feel you near And I know my life is true to your will It's true to your will This is my desire This is my return This is my desire To be used by you This is my desire This is my desire To be used by you I have seen where you've taken me Beyond all I have hoped And there's more left unseen And there's more left unseen There's not much I can do To repay all you've done So I give my hands So I give my hands to you This is my desire This is my desire To be used by you This is my desire This is my desire To be used by you Feliz Día del Padre Feliz Día del Padre